¿Quieres empezar en el mundo del trabajo remoto pero no sabes por dónde comenzar? Tal vez te llama la atención la idea de generar ingresos por internet pero no sabes cómo. ¿Ves que otras personas ya lo están haciendo pero no tienes idea? Entonces este video te va a resultar muy interesante y puede ser la respuesta perfecta. No requiere experiencia previa y te puede ayudar a generar ingresos de manera pasiva. ¿A quién no le gusta eso? Hola, hola a todos, sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Gabriela y este es el lugar donde aprendemos maneras de hacer dinero por internet desde casa o desde cualquier parte del mundo. Si en algún momento hiciste algún tipo de trabajo de investigación para el colegio, para la universidad o digamos que eres estudiante de secundaria o universitario, entonces esto puede ser perfecto para ti. Se trata de una página web que voy a mostrarte a continuación en donde te pagan cada vez que los estudiantes descargan tu documento. Lo genial de esta plataforma es que tienes muchas categorías en donde puedes subir diversos tipos de documentos y cada vez que tienes una descarga te pagan 10 dólares por ello. Lo mejor de todo es que es una fuente de ingresos pasiva porque solamente subes el documento una vez y cada vez que se genere una descarga tú vas recibiendo los pagos. Antes de saltar al tutorial me gustaría dejar claro que a pesar de que la plataforma está en inglés tú puedes subir documentos en cualquier idioma, español, francés, alemán, lo que sea que tú hables. Lo único a tener en cuenta es que tu documento cumpla con los lineamientos de la plataforma para poder ser aprobado. Ahora sí, vamos a ello. Muy bien, entonces aquí estamos en la página. Se llama Study Pool y como puedes ver aquí dice 24-7 Study Help, es decir, ayuda al estudiante 24-7. Aquí tú puedes buscar cuáles son los recursos que tiene la plataforma y aquí te habla un poco más sobre ellas, cuáles son las áreas en las que tú puedes subir documentos y en las que puedes también, si eres estudiante, buscar información al respecto. Y aquí te sale que puedes explorar los documentos que han sido subidos recientemente. Como puedes ver en el menú de arriba dice todas las materias y aquí tenemos pues negocios, humanidades, matemáticas, programación y todas las materias y áreas en las que puedes subir documentos. Y acá arriba pues nos destacan cuáles son las más relevantes. La manera en la que te registras en esta plataforma para poder subir documentos es bastante sencilla. Simplemente le vas a dar a Sign Up, acá arriba en el botón rosado, vas a escribir todos tus datos o te puedes registrar con Google o Facebook. Muy bien, ya yo me registré y como puedes ver este es el panel principal, digamos tu dashboard, en donde tienes toda la información relacionada a la plataforma. Y como puedes ver en el menú de arriba tienes la opción de buscar herramientas de estudio, de convertirte en un tutor o de vender documentos, que es lo que nos interesa a nosotros. Así que vamos a hacer clic acá en vender documentos y nos va a traer a esta página en donde nos dice gana dinero vendiendo documentos de estudio. Aquí a mano derecha dice top contribuyentes. Tenemos a tres personas que han hecho esta cantidad de dinero, parece mentira, lo sé, a través de esta plataforma. Aquí nos dice gana dinero de manera pasiva, hasta unos 5 mil dólares al mes. Compartimos tus documentos con millones de estudiantes y puedes obtener 10 dólares cada vez que un estudiante ve uno de tus documentos. Vive si nos suena genial. Muy bien, ¿y qué documentos podemos subir? Como puedes ver aquí dice resumen para quiz, exámenes o proyectos antiguos, notas de clase o contenido en otros idiomas. Bien, así que tenemos una gran variedad de documentos que puedes subir. ¿Quién no hizo un resumen para antes de un examen? Todos esos documentos los puedes subir ahora. Si a lo mejor tienes una carpeta vieja por ahí con millones de documentos del colegio, de la universidad, en donde pasaste horas y horas trabajando y quemándote las pestañas, pues ha llegado el momento de sacarle provecho a todo eso. Y aquí puedes hacerlo. Si seguimos bajando, como puedes ver aquí nos dice, puedes subir documentos en todos los idiomas, ¿bien? Y puedes ganar hasta 10 dólares por vista de tu documento. Lo interesante de esta página también es que cuando tú subes un documento, pasa por un proceso de aprobación. Como puedes ver, yo subí un documento y todavía se está procesando. Puede tardarse hasta unas 48 horas para que lo aprueben. Y debe cumplir con ciertos alineamientos que vamos a ver más adelante. Esta plataforma escanea y revisa todo tu documento para asegurarse de que no haya problemas con derechos de autor, con ortografía, que el contenido sea de alta calidad, es decir, que sea legible, que no se vea feo. Y todas estas cosas para que pueda ser aceptado dentro de la plataforma. Aquí nos explica un poco de cómo es el proceso. Aquí dice, subes un documento, luego el documento es aprobado, los estudiantes o los usuarios miran tu documento y tú recibes un pago por ello. ¿Bien? También te da tips sobre cosas que puedes y no puedes hacer para maximizar tus ganancias. Asegúrate de que el documento sea de alta calidad, que sea muy detallado y de que aporte valor. Ahora, lo que no debes hacer es subir contenido de baja calidad, contenido con malos títulos, que tenga información duplicada y que tenga derechos de autor. Es decir, no se vale salir a copiar un documento de por allá afuera y venir a subirlo acá, porque en el proceso en el que están procesando tu documento, pues se van a dar cuenta si es un documento que tú bajaste de alguien más o que copiaste o plagiaste de alguien más. Eso no se puede hacer. Además, aquí un poco más abajo tienes incluso de manera gráfica y los puedes descargar cuáles son los ejemplos de buen contenido y de mal contenido. Y aquí puedes ver un poco de preguntas frecuentes. ¿Por qué demora tanto en subir mis documentos? ¿Por qué se demoran en aprobar mi contenido? ¿Por qué no veo mi contenido cuando lo busco dentro de la plataforma? Y otras dudas que pueden surgir en el camino. Además, en esta campanita que tenemos por acá podemos visualizar todos los pagos que nos han hecho de todos los documentos que han sido visualizados hasta el momento y los podemos ver de manera bastante sencilla. Y ahora sí, para ver el total de cuánto hemos hecho en la plataforma, nos vamos aquí a Menú y buscamos entre las opciones My Balance. Y entonces esto nos va a llevar a la página en donde podemos visualizar cuánto dinero hemos hecho en total a través de la plataforma. Como puedes ver aquí tiene 1.680 dólares hasta el momento. Abajo nos dice cuáles han sido pues los documentos que se han visualizado y cuánto hemos obtenido por cada una de las visualizaciones que tenemos hasta el momento. Ahora, si queremos ir a retirar nuestro dinero, damos clic a este botón azul que dice Withdraw Money. Las maneras para retirar tu dinero dentro de esta página, como puedes ver, son diversas. Tienes Pioneer, PayPal, Wise, Western Union, tienes incluso depósito bancario o transferencia bancaria, un cheque y esta última que se llama Mpesa, que no la había visto. Entonces, dependiendo de cuál sea tu banco favorito, puedes seleccionar uno u otro. Otra cosa interesante es que como puedes ver aquí nos dice cuánto te va a cargar, cuál es el porcentaje que te cobra de comisión por utilizar ese método. Así que aquí puedes evaluar cuál te conviene más en base a cuánto tiempo demora, a las facilidades que tengas también para recibir el dinero y otras cosas, ¿bien? Definitivamente una opción interesante si te gusta esto de la redacción o si bien eres un estudiante y tienes tiempo para dedicarle a esto o tal vez para sacarle provecho a todos esos documentos de investigación que en algún momento llegamos a hacer en el colegio, en la universidad. Por supuesto, esto no se limita únicamente a los trabajos de investigación con los que ya cuentas. Entonces, puedes hacer un escaneo de la plataforma y ver cuáles son los tópicos más demandados y empezar a generar contenido en base a las demandas. Otra cosa es que entre más documentos subas a esta plataforma, entonces mayores oportunidades de generar ingresos tienes. Tal vez pueda sonarte como mucho trabajo al principio, tener que subir tantos documentos para generar mayores ingresos, pero piensa esto, es un documento que subes una vez y luego eso se queda generando ingresos hasta el final de los días. Así que definitivamente es una opción a considerar y además, si manejas varios idiomas, puedes subir documentos en español, en inglés, en francés, en alemán o en lo que sea que tú hables. Tienes muchísimas más oportunidades de generar incluso más ingresos. Cuéntame si ya te habías enterado de esta página y cuál ha sido tu experiencia y si es algo que definitivamente vas a intentar, también déjamelo saber en los comentarios. Recuerda revisar todos los recursos que siempre dejo abajo en la descripción de este video para que no te pierdas de nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este video y si te encuentras interesado en iniciar en este mundo del trabajo virtual pero no sabes realmente cómo hacerlo, si tienes algo en mente pero no sabes cómo llevarlo a cabo, entonces no te puedes perder mi programa de asesorías personalizadas en donde definimos tu ruta remota para encontrar ese trabajo que tanto buscas. Dejaré todo en la descripción del video y también en mi enlace de Instagram. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!